Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Furi, bienvenidos a un nuevo video de Horizon Forbidden West. En esta ocasión, como ya vieron en el título de este video, les voy a estar mostrando prácticamente lo siguiente que vamos a poder hacer en cuanto a desafíos de carrera. Prácticamente debemos de llegar aquí en Riscos del Bramido, como pueden ver, hay que hablar con Josec. Esto ya es en el extremo del mapa, ya después de haber avanzado mucha parte de la historia principal, incluso ya estoy en este momento después de haber completado la última misión principal, nada más les aviso. Pero bueno, lo podemos hacer una vez que hemos completado, por ejemplo, Géminis me parece. Incluso una vez terminando Semillas del Pasado vamos a poder completar este desafío más bien. Y bueno, una vez que lleguemos hasta aquí simplemente hay que hablar con Josec y vamos a intentarlo. Una vez que lo consiga, una vez que les... bueno, vamos a iniciar y una vez que consiga completar el desafío les voy a mostrar. ¿Por diversidad? ¿Será por eso que usa esa máscara? ¿Para tapar las cicatrices? ¿De qué habla todo el mundo? Dientes Rojos no ha venido para probar la nueva pista. Quizá tenga miedo de perder esta vez. Un día de esto se le acabará la suerte. Y cuando le gane, lo obligaré a mostrar qué esconde bajo la máscara. ¿Nunca le han visto la cara? Al último que lo intentó le dio tal paliza que seguro terminó con más de un hueso roto. Fue un gran momento de unión. A mí me da igual. Lo único que importa es lo que haces en la pista. Ahora empezaremos la carrera sin él. Josec, dale una montura si la necesita. Parece que Dientes Rojos es un adversario formidable. Jamás competiría contra carne fresca como tú. ¿Entonces te animas? Bueno, entonces, como les comenté, este desafío sí puede resultar bastante complicado. Una vez que lo complete de manera exitosa, obviamente, les voy a mostrar. Venga, vamos a competir. Lista para competir. No sé dónde estarán las piezas que busco. Bueno, esto ya requiere más habilidad ahora sí. A partir de aquí comenzamos a acelerar. Y bueno, como recordarán, R2 va a servir ese botón para posicionarnos como deberíamos. Es decir, bueno, me refiero a posicionarnos como deberíamos. Por si nos tiran como en este momento me acaban de tirar, como pudieron ver. Bueno, me desequilibran. Entonces, el botón R2 va a funcionar para poder hacer esto bastante bien. Bueno, por ahora voy a intentar tomar las flechas eléctricas que pueden ser bastante útiles. Si he tomado flechas eléctricas puede ser nuestra mejor opción. Ahora sí, aceleramos un poco y ya vamos en la tercera posición. Bueno, ahora sí, a rebasar a los dos siguientes sí puede ser bastante, bastante difícil. Sí les voy mencionando que sí se pone complicado. Vamos a ver si desde aquí le puedo dar alguno. No, está difícil. Ah, joder, aquí teníamos aceleración. Un propulsor que nos va a servir más o menos para ponernos a la gran altura. Vamos a ir tirando alguno. Y también objetos hacia la parte de atrás por si podemos electrocutar algunos. Y además este. Excelente. Bueno, me he quedado sin munición pero al menos he tomado el primer lugar. Y bueno, obviamente a partir de aquí lo único importante es mantenerlo. Aunque es bastante difícil porque obviamente los tipos que están aquí sí se ponen de locos. Sí se ponen intensos. Están atacando todo el tiempo y te desequilibran demasiado. Por eso todo el tiempo hay que ir casi presionando a R2 al mismo tiempo que aceleras. Y este tipo pues sí, cuando te golpea o así te puede desequilibrar. Sobre todo en las curvas puede resultar bastante peligroso esto. Porque si te da un buen empujón podrías sacarte del camino y recuperarte de eso de verdad es imposible prácticamente. O muy muy difícil. Al menos yo no lo logro y trato de reiniciar la carrera. Porque sí es bastante, bastante complicado. Como pueden ver en este momento todos me están atacando a mí. Y eso puede ser una molestia pero bueno, hay que tratar de completar la carrera. Aquí al fondo pueden ver un desgarra mareas. Y bueno, tratar de tomar todos los pulsos posibles. Eso sí es muy importante. Aquí todos los propulsores que nos aumenten la velocidad. Eso es demasiado, demasiado importante para poder tomar ventaja. O en dado caso de que nos estén atacando todos al mismo tiempo. Bueno, yo en este momento tengo unas flechitas normales. Creo que me vendría muchísimo mejor si pudiera tomar... Si pudiera tomar algunas flechas eléctricas. Casi siempre las flechas eléctricas yo les considero una mejor opción. Pero bueno, si vemos propulsores mejor tomamos esos. Miren, por ejemplo aquí este tipo ya me alcanzó. Y como jode, como jode. Ahora hay que tener cuidado. Voy a tomar las flechas eléctricas por si acaso. Pero es que sí, sí se ponen intensos. Porque como pudieron ver, sí me alcanzó uno. Y se pone difícil. Vamos a tomar el propulsor. Y nuevamente vamos a tomar la alta velocidad. Para poder arrebasar a todos. Para poder mantener nuestra primera posición. El primer lugar. Que sí, sí está difícil. Si les comento de una vez. Hay que tener cuidado aquí. Realmente sí se pone difícil. Bueno, otro propulsor. Que puede ser bastante bueno. Joder, aquí me atoré. ¿Qué diablos? Auxilia. Es que también el terreno no está tan óptimo diseñado. No es lo mejor que vas a poder ver en cuanto a diseño. Y pues sí puede ser un problema. Hay que seguir nuestro camino lo más rápido posible para poder llegar como primer lugar. Siempre y cuando no nos jodan todos al mismo tiempo, como siempre. Bueno, aquí voy a dejar una bomba por si acaso. Y podemos detener a los enemigos aunque sea. Y voy a tomar un propulsor. Obvio, para poder tomar velocidad. Que estos tipos como joden, eh. Como joden. Sí está difícil, eh. Sí, sí está difícil. Parece que lo hago fácil, pero no. Sí cuesta demasiado, eh. Esta parte sí está complicadísima. Ok, vamos a dejar este y tomamos el propulsor. A ver si lo podemos utilizar de una. Excelente, ganamos. Nada mal para hacer carne, presa. Hay una posibilidad de ganarle a dientes rojos. De todas formas, te ganaré. Inténtalo. Axe dijo que encontró una pista en el territorio del Gran del Cielo, al este del Baluarta. Prueba suerte ahí. Si quiero ganarle a dientes rojos, debo practicar con jinetes de verdad. Ya veremos. Si paso por ahí. Tal vez. Me aseguraré de afilar mis flechas. Bien, como podemos ver, hemos completado el desafío de carrera de Riscos del Bandido, algo así decía. Y bueno, recibimos todas nuestras respectivas recompensas, obviamente. Incluso puntos de habilidad que siempre son bienvenidos. Y tenemos un nuevo desafío de carrera, Lágrima de Marfil, que en algún momento iremos a completarlo, ¿no? Por ahora, eso sería todo por este video. Rapidito, porque hemos completado ya el desafío. Si el video te gustó, si no te gustó, puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Ya sabes, puedes seguirme apoyando con eso, obviamente. Puedes dejar tu like, tu comentario, suscribirte y activar las notificaciones. Obviamente, si el video te gustó y si no te gustó, pues ahí siempre será la bienvenida a tu opinión. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que en este momento se encuentran en pantalla. Tanto Facebook como Twitter, ya depende de qué red social te guste más. Ahí están ambas opciones y también se encuentran en la descripción de este video. Por allí tengo otro tipo de contenido y actualizo cada que suba un nuevo video a YouTube. De verdad, agradezco demasiado tu apoyo y nos vemos en un siguiente video. Cuídense bastante antiguos. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye.